Buenos días, les habla Alfonso Medrano, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros. Desde la ACC, de forma respetuosa, le queremos decir al señor presidente de la República, Gustavo Petro, y a su ministro de Hacienda, que no estamos de acuerdo cómo quiere enfrentar el precio de los combustibles, porque nos está dividiendo entre los que consumen gasolina y los que consumimos diésel. Eso no está bien, señor presidente. Enfrentemos de una sola vez el precio de los combustibles y el problema de los combustibles es uno solo. Y nosotros los camioneros queremos saber para dónde vamos, porque tenemos reforma tributaria más alza de los combustibles al 100%. Usted dice que no nos lo va a subir por estos tres meses, pero en enero ya nos tocará. Entonces es mejor enfrentar los problemas de una vez. Por tal razón, desde ya los camioneros nos declaramos en asamblea permanente y vamos a participar el día 26 de septiembre en las protestas pacíficas que se van a realizar en todo Colombia por la reforma tributaria y el alza de los combustibles. Buenos días. Camioneros se declaran en asamblea permanente por el alza en los precios del combustible. El día de ayer circuló un video en las redes sociales donde el presidente de la Asociación Nacional de Camioneros, Alfonso Medrano, manifiesta su descontento por el incremento en el ACPM, lo cual llevó al gremio de camioneros a declararse en asamblea permanente y confirman que saldrán a acompañar a la protesta pacífica convocada para el próximo lunes 26 de septiembre. Una subida mensual de 200 pesos en el precio del galón de gasolina en Colombia desde octubre y hasta diciembre no le pega mucho a los camioneros que utilizan motores diésel en sus vehículos y, por lo tanto, requieren el ACPM, que no va a incrementar el precio en lo que resta del año, pero que sin duda en 2023 tendrá que entrar en la ola alcista provocada por el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, del cual se subsidiaba el costo de los productos cuando internacionalmente el petróleo estaba caro. Medrano dice que los camioneros no están de acuerdo con la forma en que se trata de enfrentar el precio de los combustibles. El mensaje que fue dirigido al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, enfatizó en que esa diferencia los está dividiendo entre los que consumen gasolina y los que utilizan diésel. Según sostuvo Medrano, el problema de los combustibles es uno solo, por lo tanto, hay que enfrentarlo de una vez. De hecho, en declaraciones recientes, el presidente del Comité de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, recomendó incrementar también el precio de la CPM, el cual es responsable de la mitad del déficit del Fondo de los Precios de Combustibles. Pero escuchemos lo que dijo el líder de los camioneros. Buenos días, les habla Alfonso Medrano, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros. Desde la ACC, de forma respetuosa, le queremos decir al señor presidente de la República, Gustavo Petro, y a su ministro de Hacienda que no estamos de acuerdo cómo quiere enfrentar el precio de los combustibles, porque nos está dividiendo entre los que consumen gasolina y los que consumimos diésel. Eso no está bien, señor presidente. Presidente, enfrentemos de una sola vez el precio de los combustibles y el problema de los combustibles es uno solo. Y nosotros, los camioneros, queremos saber para dónde vamos, porque tenemos reforma tributaria más alza de los combustibles al 100%. Usted dice que no nos lo va a subir por estos tres meses, pero en enero ya nos tocará. Entonces, es mejor enfrentar los problemas de una vez. Por tal razón, desde ya los camioneros nos declaramos en asamblea permanente y vamos a participar el día 26 de septiembre en las protestas pacíficas que se van a realizar en todo Colombia por la reforma tributaria y el alza de los combustibles. De acuerdo con la revista Semana, la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, señalaron que les genera preocupación la propuesta, ya que no creen que los huecos fiscales se puedan solucionar con lo que consideran que son determinaciones improvisadas de la actual administración tras una reunión extraordinaria que tuvieron hace 10 días tras el anuncio del jefe de Estado. Algo que también preocupa a este gremio y a muchos expertos en el tema es que, sumado a la inflación en el país, que no decrece, tienen alerta a los transportadores de carga, porque según es posible que no puedan asumir los costos operativos expresando también que tienen una reforma tributaria más alza de combustibles al 100%, el ACPM entraría a ser incrementado desde el próximo año. Por esa razón, Medrano, como dijo en su audio, que desde ya se declaran en asamblea permanente y participarán en las protestas pacíficas del próximo 26 de septiembre contra la reforma tributaria y el alza de los combustibles. Muy bien, 26 de septiembre, la gran marcha en protesta por las cosas que están pasando en Colombia. Ahora se suman los camioneros, el problema de la gasolina. Y les cuento, o les ratifico la noticia, de que por primera vez en mucho tiempo en los Estados Unidos volvió a subir el precio de la gasolina. No subía desde hacía 99 días y ayer subió, según dicen los comunicados internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!